Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Estén atentos a nuestro canal. Gracias. Slaturkolo es conocida como una actriz que llama la atención por su talento y belleza a pesar de su corta edad. Sin embargo, en los últimos días ha sucedido un hecho del que se ha hablado más. Ser vista con un actor de fama mundial causó gran repercusión en el mundo de las revistas. La semana pasada se afirmó que Slaturkolo tuvo una reunión secreta con un actor de fama mundial. Aunque aún no se conocen del todo los detalles de este encuentro, los rumores de que ambos pasaron tiempo juntos se difundieron rápidamente. Slay y el famoso actor, seguidos de cerca por los periodistas de la revista, fueron vistos cenando solos en un lugar apartado. Estas fotografías generaron muchas especulaciones sobre la relación entre ambos. Los fans de Slaturkolo comenzaron a hacer varios comentarios en las redes sociales después de este encuentro. Si bien algunos apoyaron esta situación, otros no pudieron ocultar su sorpresa. Sin embargo, lo más curioso fue cómo reaccionaría ante esta situación a Lil Ibrahim Ceyhan, con quien Slaturkolo mantiene una relación desde hace mucho tiempo. Lo que pensó Ceyhan tras este encuentro sorpresa fue motivo de curiosidad para todos. Se han hecho varias afirmaciones sobre la identidad del actor mundialmente famoso visto con Slaturkolo. Sin embargo, aún no se ha hecho ninguna declaración oficial. Después del encuentro, las redes sociales estaban alborotadas. Los usuarios comenzaron a discutir la relación entre ambos. Los hashtags y los comentarios se difunden rápidamente. Los amigos cercanos de Slaturkolo no guardaron silencio ante esta situación. Muchos argumentaron que esta reunión fue solo una reunión amistosa. Al mirar las fotos, la química entre Slaturkolo y el famoso actor fue bastante notable. El contacto visual y los momentos íntimos revelaron el vínculo entre los dos. Los magazines de televisión también incluyeron este incidente en su agenda. Los presentadores del programa comenzaron a discutir los detalles y posibles consecuencias del encuentro. Era una cuestión de curiosidad saber si Slaturkolo y el famoso actor participarían juntos en un proyecto en el futuro. Los fanáticos esperan ansiosamente que estos dos protagonicen juntos un proyecto de película o serie de televisión. El paso que dará a Ali y Brahim Ceylan después de esta reunión con Slaturkolo es un gran interrogante. Se espera con impaciencia cómo responde Ceylan a esta situación y cómo se refleja en sus relaciones. Otra cuestión curiosa es cómo reaccionaron Slaturkolo y las familias del famoso actor ante esta situación. Especialmente los pensamientos de la familia de Slah sobre esta reunión son importantes. Slaturkolo y el famoso actor no hicieron ninguna declaración sobre sus planes futuros después de esta reunión. Sin embargo, la posibilidad de que el dúo firme nuevos proyectos juntos es bastante alta. En el mundo de las revistas se empezó a discutir si Slaturkolo y el famoso actor serían una nueva pareja. La relación entre ambos se sigue con curiosidad. Los fanáticos están ansiosos por saber más sobre la relación de Slaturkolo y el famoso actor. Los comentarios realizados en las redes sociales dan pistas sobre el futuro de esta relación. El mundo de las revistas sigue de cerca cada paso de Slaturkolo y del famoso actor. El próximo movimiento del dúo es motivo de gran curiosidad. Se espera con impaciencia cómo evolucionará en el futuro la relación entre Slaturkolo y el famoso actor. Los fanáticos esperan con ansias que el dúo firme nuevos proyectos juntos. Aún no se sabe cómo se verá afectada por este incidente la relación entre Slaturkolo y Ali y Brian Ceyhan. Los fanáticos siguen de cerca cómo reaccionará sillan ante esta situación. Esta reunión parece haber abierto una nueva página en la carrera de Slaturkolo. Ser vista con un actor de fama mundial puede añadir una nueva dimensión a su carrera. Entre los comentarios realizados en las redes sociales, hubo diversas especulaciones sobre los verdaderos motivos detrás del encuentro de ambos. Pero la verdad aún no ha salido a la luz. También se rumorea que el dúo está planeando unas vacaciones aisladas. Aunque aún no se conocen los detalles de estas vacaciones, lo cierto es que los dos quieren pasar tiempo juntos. Los fanáticos esperan con ansias que Slaturkolo y el famoso actor firmen nuevos proyectos juntos. Los detalles de estos proyectos son motivo de curiosidad. El mundo de la revista sigue de cerca cada paso de Slaturkolo y del famoso actor. El próximo movimiento del dúo es motivo de gran curiosidad. ¿Qué tan seria es la relación entre los dos ha sido un tema de debate entre los fanáticos? Si bien algunos apoyaron esta situación, otros no pudieron ocultar su sorpresa. Los fanáticos están ansiosos por saber más sobre la relación de Slaturkolo y el famoso actor. Los comentarios realizados en las redes sociales dan pistas sobre el futuro de esta relación. El mundo de la revista sigue de cerca cada paso de Slaturkolo y del famoso actor. El próximo movimiento del dúo es motivo de gran curiosidad. Se espera con impaciencia cómo evolucionará en el futuro la relación entre Slaturkolo y el famoso actor. Los fanáticos esperan con ansias que el dúo firme nuevos proyectos juntos. Aún no se sabe cómo se verá afectada por este incidente la relación entre Slaturkolo y Ali Ibrahim Ceyhan. Los fanáticos siguen de cerca cómo reaccionará Ceyhan ante esta situación. Esta reunión parece haber abierto una nueva página en la carrera de Slaturkolo. Ser vista con un actor de fama mundial puede agregar una nueva dimensión a su carrera. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado activando las notificaciones para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos y mantenerse saludable. Adiós.